¿De verdad creíste que se había acabado la fiebre de los Battle Royale? Por supuesto que no. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean al video del día de hoy. Yo soy Epsilon y el día de hoy vamos a ver un poquito de lo que tendrá el nuevo modo Battle Royale que está preparando Activision o que ya tiene preparado porque justo sale el día de mañana. Hoy sacaron el tráiler porque el día de mañana sale. No es Blackout, tampoco es como el de Call of Duty Mobile. Ahorita están a punto de ver un gameplay exclusivo de cómo es el Battle Royale definitivo de Call of Duty. Y seguro ahorita te estarás preguntando, Epsilon, ¿juegas Call of Duty? Bueno, esa carabina y la car dorada no se sacaron solas, ¿sabes? Regularmente cuando hago directo juego cosas muy muy variadas, incluso cosas que nunca has visto que suba a YouTube por si me quieres seguir en mis redes sociales y enterarte cada vez que hago un directo y en dónde, pues aquí en la parte de abajo, en la descripción, tienes mi Facebook, Twitter e Instagram. Pero bueno, aquí está el gameplay exclusivo que yo les había dicho. Vamos a estar analizando las cosas más relevantes de este nuevo Battle Royale que nos ofrece Activision. Y el primer detalle que les voy a decir, bueno, ya lo vieron al principio del video, ahí en las letras grandotas, este modo Battle Royale, este modo Warzone, es gratuito. A diferencia de Blackout, que tenías que comprar Black Ops 4 para poderlo jugar, aquí no. Si no tienes Modern Warfare, no te preocupes, amigo mío, porque puedes descargar de forma independiente y gratuita, Warzone, y empezar a disfrutar de esta batalla campal. Disponible tanto para PC como para consolas el día de mañana, 10 de marzo, te vas a poder descargar de forma gratuita Warzone para comenzar a disfrutarlo. Pero entre las mecánicas que tiene este juego, bueno, se ha adaptado el motor, se utiliza el mismo motor que Modern Warfare, pero se ha adaptado para poderlo jugar en modo Battle Royale. Tiene todas las armas que tienes en Modern Warfare con sus modificadores. Y obviamente los modificadores te los vas a ir encontrando por ahí conforme vas avanzando y todo. Y se los puedes ir poniendo a las armas que ya posees. Pero el detalle bonito aquí es que juntas dinero, abres la tienda y vas a poder pedir ciertas cosas que sin duda te van a ser de mucha utilidad para poder ganar la partida. Como puedes ver aquí, tira una baliza para poder pedir un paquete de ayuda. Y en el paquete de ayuda, al abrirlo, pues te puedes encontrar unos ítems bastante interesantes. En este caso se encuentra un arma morada, me parece. Un arma morada. Si se dan cuenta aquí las armas, se dividen también por clases. Tenemos armas comunes según los modificadores que tienen. No es el arma en sí, sino la composición de todos los modificadores que tiene. Lo que hace que el arma sea azul, que sea morada. Es decir, que sea común, rara, legendaria, por decirlo de alguna forma. Todavía no sé cómo es que se les va a llamar. Pero bueno, hay clases de armas, ¿no? Hay niveles, por así decirlo. Gráficamente, la verdad, yo no sé ustedes cómo lo vean. Pero yo sí siento que le han reducido un poquito la calidad también. Este gameplay que estamos viendo, si se dan cuenta, fue realizado en PC. Entonces pudieron haberle bajado o subido los gráficos. No veo el desenfoque de movimiento que regularmente se lo quitan. Pero gráficamente se ve muy bien, aunque sí me da la impresión de que le han reducido un poquito los gráficos. Y esto para tener la oportunidad de que más personas lo puedan jugar, ¿no? Para que sea un tanto más accesible a la gente, se le reducen los gráficos. Para que la mayor parte de los equipos puedan soportar este juego. Y aquí un detalle bastante curioso. En este juego, ¿qué es lo que pasa si mueres? Bueno, si mueres, por lo que he visto, puede ser revivido por tus compañeros. Pero tienen que pagar para que puedas revivir, por así decirlo. Aunque aquí podemos ver que cuando alguien te mata, entre comillas, realmente lo que pasa es que te capturan. Y te llevan a una prisión. Estando en esa prisión, si tus compañeros no tienen dinero, no tienen los fondos suficientes para poder revivirte, nuevamente, entre comillas. Vas a poder estar aquí en la prisión, en donde te vas a tener que aventar un tiro. Un duelo a muerte con cuchillos. Bueno, en este caso con arma o con lo que sea. Te vas a tener que aventar un duelo uno contra uno contra alguien más. Si tú ganas este duelo, revives. Y el perdedor supongo que se tendrá que conformar con quedarse como espectador. Viendo como sus compañeros son acribillados por todos los demás. Y probablemente por aquel que sí resucitó. Aquí en el gameplay podemos ver ahí el duelo con pistolitas. Les dan una pistola. Pierde este fulano. Va a un compañero. Va a la caja de la tienda. Y paga cierta cantidad de dinero para poder revivir a su compañero. Y este se vuelve a desplegar para caer con su equipo y seguir con esta batalla. Lo que no sé de momento o lo que no alcanzo a percibir es que... Si forzosamente tienes que ganar ese duelo uno contra uno para que tus compañeros te puedan revivir. O simplemente con tener los fondos suficientes pueden hacerlo. En este modo de juego vamos a poder marcar como ya nos hemos acostumbrado bastante a poder marcar enemigos, loot, zonas, etc. Para tener una mejor comunicación con nuestros compañeros. Y lo más desquiciado de todo es que este mapa se va a jugar con 150 jugadores. Así como lo estás escuchando, no te estoy engañando. Lo dice en el tráiler. 150 jugadores en un mismo mapa. Esto se va a poner bastante, bastante loco. Prepárate para unas partidas que se pueden alargar bastante con 150 jugadores. Peso que pueden ser muy, muy cortas con tanta gente que te va a estar cazando. Totalmente gratuito. 150 jugadores por partida. Y nuevas mecánicas de juego que se ve que le han aprendido bastante a Blackout y a Call of Duty Mobile. Probablemente voy a estar haciendo directos de Warzone para que no se los vayan a perder. Esto es Warzone, gente. Sale el día de mañana 10 de marzo para consolas y para PC. Por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan estos videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!